Bueno chicos, pues es nuestro último día en Granada y para la guinda, para el postre final, nos hemos dejado la Alhambra. Nos hemos venido en autobús hasta la Puerta de la Justicia, que es donde vamos a pasar con nuestras Granada Car. Bueno, si tenéis que sacar la entrada o venís con entrada reservada de internet, tendréis que entrar por la Alhambra Centro. Pero con la Granada Car, pues entramos por aquí, sin esperar colas ni nada. Así que venga, vamos a conocerlo. Tal era el poder musulmán que aseguraban que ningún enemigo de la fe islámica podría entrar en la Alhambra, hasta que derrumbaran sus muros e hicieran que esta mano cogiera esta otra llave. Como hemos entrado por la Puerta de la Justicia, lo primero que vamos a ver es la Alcazaba. Está, pues nada más entrar, a la izquierda. Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos dentro de la Alcazaba. Esto era un área defensiva, era un área militar encargada de la defensa de todo lo que era la Alhambra. Bueno, pues ya está, pues ya está. Bueno, esto que veis aquí detrás mía es el barrio castrense. Es, digamos, donde vivían los oficiales del ejército. ¿Vale? Todo eso que veis en la estructura de las casas. Además, aquí atrás vemos el jamán o los baños. Vamos a seguir. Bueno, ahora estamos subiendo a la Torre de la Vela. Carlos V, nieto de los Reyes Católicos e hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, fue rey de España, además de emperador de Alemania, y decidió construirse un palacio dentro de la Alhambra, cambiando y alterando para siempre la imagen de ésta. Este edificio, con un estilo a lo romano, de planta cuadrada y con un gran patio circular, rodeado por una columnata de doble altura, se cree pudo ser sugerida por el gobernador de la Alhambra, ya que la familia de éste trataba de introducir la cultura italiana en Castilla. Bueno, pues vamos a entrar al Generalife. Lo primero que nos encontramos es este patio, con olor a naranja. El Generalife era una finca separada de la Alhambra, destinada al recreo y descanso de los Reyes Nazaríes. El patio de la acequia es la parte más importante del palacio, y uno de los jardines más admirados y de fama mundial, atravesado por la acequia real. El palacio del Generalife es el eje central del recinto, y era la residencia de los Reyes Granadinos. Se cree que su nombre proviene de las palabras Janat Alharif, que significa Jardín del Arquitecto. Cuenta la leyenda que este patio de Ciprés fue testigo de los amoríos, de la esposa de Boatril y un caballero a Bencerraje, lo que provocaría más tarde la matanza de toda su familia. Otro de los atractivos del Generalife es la escalera del agua, por cuyos pasamanos baja un torrente que hacía más llevadera la subida que unía el palacio con el mirador. Bueno, entramos a los palacios Nazaríes. La visita convivencia en el palacio de Mesuar. Esta parte del palacio tenía una función pública. Era donde se impartía justicia, donde se acudía para requerimientos de administración, y se celebraban las reuniones del Consejo de Ministros. A lo largo de la historia ha sido reformado en diferentes ocasiones, ya que este era el palacio más antiguo. Esto hace que en su decoración podamos ver elementos musulmanes y cristianos. Ahora nos encontramos en el cuarto dorado, que tenía la función de sala de espera cuando quería ser recibido por el rey. Entre el palacio Mesuar y el palacio de Comares nos encontramos con el patio de Mesuar, presidida por una fuente de mármol, y al fondo vemos esta fantástica fachada que daba paso al palacio de Comares. Este es el patio de Arrayanes, donde el agua cobra vital importancia representando el paraíso musulmán, ocupando el eje central del palacio de Arrayanes. En los extremos norte y sur tienen unos soportales con fantásticas decoraciones labradas. En los extremos norte y en los extremos norte y en los extremos norte. Y este es el lugar más fotografiado de todo el mundo. en los palacios nazaríes, el famoso patio de los leones, rodeado por 124 columnas de mármol blanco. Y en el centro los protagonistas, 12 leones que dan nombre a este palacio y que representan la protección y el poder. Todos son diferentes entre ellos y han sido representados con diferentes rasgos y facciones de raza humana. De la fuente fluyen cuatro canales que representan los cuatro ríos del paraíso musulmán, que dividían al mundo en cuatro partes. La sala de los reyes estaba reservada para reuniones, fiestas y recepciones. Esta pintura está realizada sobre cuero y representa a diez reyes mozárabes que le dieron nombre a esta sala. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues si decidís salir de la Alhambra y bajar a pie atravesando el bosque de la Alhambra, os vais a encontrar con este o esta puerta. Es la puerta de Big Rambla. Originalmente se encontraba en la plaza el mismo nombre, pero fue desmantelada y posteriormente la han montado aquí, en este bosque. También era conocida como la puerta de las orejas, ya que de aquí se colgaban las orejas y los brazos que les amputaban a todos los malhechores. Bueno chicos, pues ya saliendo la Alhambra, podemos dar por finalizada nuestras mini vacaciones de Navidad en Granada. Espero que os hayan gustado mucho los vídeos, como siempre si ha sido así, dadle un dedito para arriba. Si este es el primer vídeo que veis, os animo a ver el resto de vídeos que todos tratan sobre viajes, camping, caravanas, ya puede ser con autocaravana o camper. Incluso en este viaje nos han enseñado también pequeños bungalows para gente que todavía no tiene ni autocaravana, pero quiere disfrutar del camping. Pues nada chicos, os animo a que os suscribáis y como siempre, nos vemos de camping.